La hermosa tierra Ya no tengo los poderes suficientes para proteger ese planeta En ese planeta fue donde me crié Tengo muchos recuerdos de ese lugar Ahí me sucedieron tantas cosas maravillosas Y sin tu humillación tengo que poder proteger ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es impactante! Eso le llamó la transformación del Super Saiyan 4 La transformación del Super Saiyajin 4 Que estoy seguro es de que necesito este cuerpo y este poder Para derrotar a ese miserable Pase lo que pase, acabaré Lo voy a matar Me cueste lo que me cueste Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Esto, jamás te lo perdonaré Basta de contenidas, cruzame nada Y no de tal que alguien de tu asasina combina Está peleando al mismo nivel que Goku Transformado en Super Saiyajin 4 No, imposible Tú nunca me podrás ganar Todavía podemos divertirnos mucho con esta batalla O no tendría caso haberme transformado en Super Saiyajin 4 Recibió una escalofriante cantidad de rayos bluts Y ahora se transformó en un monopigante sin tener cola Eso significa que nadie puede tenerlo Ni siquiera Goku, quien se transformó en Super Saiyajin 4 Tienen unos poderes impresionantes Yo soy con quien debes pelear ¡Vamos a avanzar, no tengo miedo! Será Será Muy difícil Un milagro Sucede ¡Más de lo que pase! ¡Más de lo que pase! ¡Más de lo que pase! ¡Más de lo que hace! ¡No me importa quedarme sin energía! ¡Huyamos de aquí! ¡Y aza de desde la parte interna! ¡Super Saiyajin 4! ¡Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final! ¡Esta mensaje ha estado imposible para desaparecer! ¡Tenera vida eso! ¡Huva! 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 ¡Huva!